Aplausos Oye Nos vamos a ir a su presentación Bueno, cual es este aquí la inquietud de poner a su consideración este tema es la siguiente por ejemplo, actualmente se va a certificar un sistema fotovoltaico de 125 megawatts de 160 megawatts de 60 megawatts un parque eólico de 180 megawatts más este de maraviris que ahorita acaba de certificar un parque eólico de fuerte capacidad de megawatts Entonces ¿Qué sucede? La ley establece el campo de la aplicación de la NOM 001 A6 en 2012 en este tipo de instalaciones eléctricas de alta tensión pide la verificación para que se pueda interconectar la central eléctrica de cualquier tecnología o conectar el centro de carga o conectar el centro de carga pero la verificación que te pide el CENACE es para las subestaciones maniobras que están en 115, en 230 o en 400 y que ahí como debía el gran ausente que se le falta mucho y ahí le aterrece el marciano a la norma porque no tiene requisitos para este tipo de tensiones entonces como que vamos acomodando la norma a esta necesidad entonces ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice el marco jurídico? esa es la inquietud entonces ahí a ver qué empieza bien el artículo 33 de la ley de la industria eléctrica establece como obligación a los transportistas y los distribuidores interconectar a sus redes las centrales eléctricas a los representantes que lo soliciten y conectar a sus redes los centros de carga que se soliciten en condiciones no debidamente discriminatorias cuando ello sea técnicamente efectivo si es cuando se le dice que se hay que repotencializar la ley de 115 la ley de 230 para que yo te pueda este dar servicio bien ese el artículo 33 es el objeto por la cual nacen los dictámenes de verificación de instalaciones eléctricas este es su origen y ese es su destino la conexión de centros de carga eso eso así hay que entenderlo legalmente bien en su fracción quinta que el artículo 33 para dar bien a la conexión de los centros de carga establece que cuando se trate de conexión de instalaciones destinadas a luces de energía al uso o sea carga centros de carga para servicios en alta atención y de la prestación de servicios en lugares de concentración pública se requiere una unidad de verificación aprobada en los términos que definen la secretaria aquí establece certifiquen pero de acuerdo a la ley general de nuestra ley de organizaciones dictaminen dictaminen en los formatos que para tal efecto en los formatos que para tal efecto que efecto el efecto legal del artículo 33 de la ley expida esta quien expide los dictámenes de verificación el verificador los expide la secretaria de energía o sea no los expide el verificador o sea cuando se los tarde te dices que ya dame mi verificación espera yo no te lo doy te lo expide la secretaria de energía una vez que completemos el proceso bien que la instalación en cuestión cumple con las normas oficiales mexicanas aplicables a dichas instalaciones el alcance de la norma no es esto esto es la red nacional de transmisión en este caso esto es el equipo de admisión no aplica la norma aplica a partir del medio de desconexión general en donde debe de haber una distancia máxima entre el equipo de medición y el medio de desconexión general de acuerdo a los 30 70 no debe exceder de 5 metros de 5 metros bien en el artículo 133 de la misma ley de la industria eléctrica establece que para certificar el cumplimiento de las normas sociales mexicanas las unidades de verificación a que se refiere el artículo 33 de esta ley deberán ser acreditadas en los términos de la ley federal de metodología y normalización es decir se acabaron las convocatorias se acabaron las convocatorias de la seguridad de energía para que pueda ser aprobado tienes que estar acreditado etcétera etcétera se acabaron ahora ya está legalmente establecido que debemos de estar acreditados porque se acuerdan que en el artículo 28 de la última ley del servicio público de la energía eléctrica se establecía que las unidades de verificación deberían de ser aprobadas entonces muchos se ampararon ¿por qué no va a acreditar la demás? y la ley establece que deben de ser aprobadas y no dice que deben de ser acreditadas bueno se acabó eso la ley 133 establece que deben de ser acreditadas y la EMA la acredita y la Secretaría de Energía aprueba luego establece por su parte las unidades de inspección podrán certificar el cumplimiento de las especificaciones o sea no es norma oficial mexicana es especificaciones técnicas características específicas de la infraestructura de quién en términos del artículo 33 fracción 4 la infraestructura que establece el senacente ¿quién significa la infraestructura del senacente? las unidades de inspección pero ojo es infraestructura de la interconexión y de la conexión o sea del equipo de medición hacia la red nacional de transmisión ¿qué es esto? las subestaciones de maniobra del organismo transportista bien esto esto lo van a ver en la fracción cuarta del artículo 33 de la misma red y entonces la CRE se encarga del equipo de medición hasta los puntos de generación ¿cierto? ¿cierto? la Secretaría de Energía por delegación de facultades establece en las unidades de verificación que su ámbito de competencia es del medio de inspección general del usuario posterior al equipo de medición hasta el último punto de carga aquí bien alta tensión esto ya estaba desde antes bueno si lo ven en la 2012 en el 490 ya estaba en la 2012 entonces toda instalación olímpica mayor que el 1000 wars es alta tensión ¿cuáles son los artículos o secciones de la norma que regulan la alta tensión? y digo regulan porque la norma oficial mexicana en términos de la ley federal de la administración es una regulación técnica aquí se ha hablado mucho de normas sociales mexicanas y de normas mexicanas y se establece que por costumbre que las normas oficiales mexicanas son de carácter obligatorio y que las normas mexicanas son de carácter voluntario la verdad es que yo le pongo con el buscador a la ley federal de metrología en la normalización voluntaria y nunca aparecen nunca aparecen ¿por qué no aparecen? porque las normas mexicanas si son referencia de la norma oficial mexicana son de carácter obligatorio también todo lo que aparece en el título 2 de normas mexicanas son de carácter obligatorio las normas oficiales mexicanas que aparecen en el título 2 son de carácter obligatorio para la aplicación de esa norma es decir que si ahorita van a ver el proyecto de la norma lo van a transportar y ven que tiene 1500 hojas ya no 1000 y tantas de la anterior ni se espanten porque todavía tienen que estudiar las otras normas para poder interpretar lo que es es la norma una serie y si quieren ser especialistas en la norma todavía tienen que tener los documentos técnicos que están en el apéndice B informativo o sea que no son de carácter obligatorio nada más nos vamos a ayudar a gestionar mejor la aplicación de la norma el título 4 el título 4 te dice cuáles son los indicadores de seguridad de una instalación eléctrica porque muchas veces pregunto cuándo una instalación eléctrica es segura es cuándo de la norma no pero dime cuáles son los indicadores de seguridad de la norma y la norma lo establece quien claro protección contra sobrecorriente muéstran que tu instalación eléctrica tiene protección contra sobrecorriente ahí está la regulación a dónde está la especificación esa ya es parte de la ingeniería me voy a una norma americana le voy a poner un ejemplo el 460 y un 8 si sobre la norma habla de protección de capacitores y qué les dice la norma seleccionan la más baja factura o sea no les dice el 135% les dice la más baja factible que les está diciendo la norma completate con una NMX completate con una especificación técnica eres ingeniero o sea la regulación está así entonces las normas mexicanas son estándares son la solución técnica a la regulación las que gusten NMX en FPPA A y ESE las que se gusten eso es la diferencia entre una regulación y un estándar la parte técnica bien bien estos son todos los artículos y secciones que regulan las instalaciones eléctricas de alta tensión porque son alta tensión porque son mayores a mil watts la norma no reconoce media ni alta ni extra alta únicamente reconoce alta tensión y menores de mil watts que llegamos como hecho vagabundo bien el capítulo 9 de la norma ya le quitaron los de lugares en la guía pública y ahora son instalaciones que no son materia del sistema eléctrico nacional ¿cuáles son esas? ¿cuáles son las que no le aplican a norma? ¿cuáles son? entonces me tengo que ir al artículo 3 de la ley de la industria eléctrica donde me establece qué es el sistema eléctrico nacional y el sistema eléctrico nacional son la red nacional de transmisión no la aplican a esta norma las redes generales de distribución tampoco la aplican a la norma las centrales eléctricas que entregan energía eléctrica a la red nacional de transmisión o a las redes generales de distribución tampoco la aplican a la norma y si se ve a los equipos e instalaciones del SEMASE utilizados para llevar a cabo el control operativo del sistema eléctrico nacional y los demás elementos que determine la secretaria o sea la secretaria debe de ser consultada cuando alguien sobre el tipo de instalaciones que no están listadas entonces cuando te piden un listado de verificación para la solicitación de maniobras legalmente no le aplican sin embargo estamos de cámara cuando les piden dictámenes de verificación para la generación distribuida no le aplican ¿qué es la generación distribuida? la generación distribuida son todas aquellas centrales menores a 500 kilowatts que están reglamentadas en el por parte de la secretaria de energía en el manual de generación distribuida publicada por ahí el 14 de diciembre de 2017 las que son mayores de 500 kilowatts se publicó ayer en febrero de este año es decir tratamos de un poquito más adentrarnos a lo que son los límites de nuestra gestión como verificadores los proyectistas que proyecten lo que quieran me voy a los verificadores que tenemos límites legales bien por lo tanto todas estas del capítulo 9 de la norma que se soliciten no deben de estar incluidas aquí actualmente para poder cubrir este tipo de instalaciones está la CRE está ahí por ahí tratando de elaborar un anteproyecto de la norma oficial mexicana generación transmisión exclusiva la norma que quiere que aplicaría este tipo de instalaciones bien les pregunto a veces ahí a la a las autoridades por qué le piden un dictamen de verificación que legalmente está fuera tengo que ser creación que te encargas de hacer el diseño la ingeniería de los estudios de instalaciones del cenace no te pido nada yo lo hago con mis especificaciones cenace por qué el pide Es una buena práctica de ingeniería Y quiero que un tercero me diga Que lo que hizo acá es seguro Nos llevaríamos un poquito más de tiempo Pero les voy a decir algo La manera de inspección, su documento De referencia es el estudio de instalaciones Todo lo que dice el estudio de instalaciones Que deberá contener la infraestructura De conexión o interconexión Lo inspeccionan Y la una inspección lo único que hace es Dar fe de que está Y dar fe de que está Significa que debe de estar aprobado Debe de estar en el estudio de instalaciones Debe de tener pruebas aceptadas Debe de estar validado Y nada más Si en el estudio de instalaciones Es una instalación de 115 Porque el ambiente es muy contaminado Y no te da el nivel básico de impulso Y si el instalador llega a la conclusión De que deberá instalar en lugar de un interruptor de tanque muerto Un interruptor de tanque vivo Que tiene mejores propiedades de aislamiento Y lo cambia Esa es una no conformidad Que deberá levantar la unidad de inspección ¿Por qué? Porque ese interruptor de tanque vivo No está listado en el estudio de instalaciones En el estudio de instalaciones Está uno de tanque muerto Pero ¿qué presenta mejores características técnicas? El de tanque vivo Mientras que para la unidad de verificación Es un cumplimiento Que rebasa el nivel de seguridad exigido Y le da paloma El otro le va a dar tacho Y hasta que no fundamente Y hasta que no documente Y hasta que no le validen Que fue autorizado ese cambio Podrá dar un paloma O sea Va a haber ahí Un choque Entre dos organismos de evaluación de la conformidad Bien Puesta a tierra En el 921 Se establecen los requisitos de puesta a tierra Para líneas aéreas Líneas subterráneas Y subestaciones En el 922 Se establecen los requisitos para líneas aéreas Que serían de uso particular Está el equipo de invención En el límite del predio del rancho Y de ahí me lo llevo Hasta Trabuestar Y subestación tipo posto O pedestal Del posto Por decir algo Esas caen en el 922 Lo mismo sucedería Para las líneas subterráneas Y Lo mismo sucedería Para subestaciones Un documento que es importante Para las unidades de inspección Porque es parte de su examen Es la NXJ 136 de ANSEN Que es un documento requerido En el procedimiento de evaluación De la conformidad Para Proyectos Para los planos De las instalaciones eléctricas A verificar Uno de los requisitos que Vemos Son los niveles de tensión Y aquí En la 110.4 Dice BAC NXJ 098 Referida En En la Y los dos de referencias Les voy a decir Esto No sé si a ustedes les ha tocado Pero hay un experto técnico De la IMA Que levanta una no conformidad Con el 110.16 De la IMA Relativa A Arto eléctrico En donde se establece Que se debe de señalizar Que esos equipos Deberán tener su cuidado Con la seguridad Porque están energizados Pueden causar Arto eléctrico Y esto es porque En una instalación eléctrica Puede haber instalaciones De comunicaciones Instalaciones de Mostratos Y En instalaciones eléctricas Entonces habrá que Identificar Cuáles son las eléctricas Y si abajo VEN Dice VEN A 029 Que se te pese Si Si Es lo considera Como que es una Referencia de la norma Entonces como que Hay que tener cuidado Y este En la Revisión de la norma Para Injustar Que no es Una norma De referencia Porque dice VAC De la misma norma Que dice VAC La norma La NXJ 028 Bien Con respecto a esta norma Tenemos tensiones De suministro Y tensiones De utilización Así por ejemplo Para una tensión De suministro De 480 Los equipos Deben de ser De 460 Para una tensión De suministro De 220 Los equipos Deben ser Las cargas Deben ser A 208 Boles 127 Y deben de ser De 120 Lo que la norma Está haciendo Es para De 127 A 120 Es dejar Un margen De 7 Boles De caída De tensión Para que Los equipos Funcionen A su tensión Nominal O sea Es mentira Que la norma Establezca Como obligación La caída De tensión Del 5% No es Un débil Lo que la norma Establece Es que Los equipos Deben de trabajar A su valor De tensión Admisible Pero yo tengo Que ver En mi equipo Cuál es tu valor De tensión Mínima Y cuál es tu valor De tensión Máxima Bien Lo nuevo De esta norma De el proyecto De la norma Es que ella Establece en su Título 4 Principios De alta tensión Y la norma Que ocuparon Para el Título 4 Es la NMXJ 675 Parte 1 Así En donde Se establecen Todas las Reglas comunes O presidios Para El diseño De instalaciones Eléctricas De alta tensión El título El título 4 Quedó Ahí No pudo haber Llevado Todo lo que Es la NMXJ 675 Por lo que Es altamente Recomendable Con su Cámara Para poder Entender Lo que es A la tensión Pero Pero a grandes Rasgos Lo que contiene Son los requisitos Fundamentales Aquí tiene Los requisitos Eléctricos Tiene Requisitos Mecánicos Que también Están incluidos Los requisitos De obra Subir La cimentación De los Equipos Eléctricos Este De gran Peso Como los Transformadores Interruptores Y todo lo que Tienen que hacer Para Probar El sismo Las condiciones Climáticas Y este De los requisitos Especiales Es Ubicar Las subestaciones En los lugares Donde no vayan A afectar La ecología Había anteriormente Una NMJ 112 Y una NMJ 113 De la Secretaría De Ecología Donde Vigilaba Esos requisitos Tanto De líneas De transmisión Que nos van a Podar Árboles De más O a Trompar Árboles De más O no O ocupar Las subestaciones Cerca de los ríos Para evitar La contaminación Bueno Esa está Aquí No está La norma Bien Están Las condiciones Del aislamiento En donde Ahí Aquí en esta norma Se exige La coordinación De aislamiento También En nuestra norma Se exige La coordinación De aislamiento Como ustedes Es para determinar La posición De la pata Radius Más correcta Cerca del equipo Que va a proteger O La longitud De la cadena De aisladores En el caso De instalaciones De alta tensión Bien La selección De nivel De aislamiento Bueno Ustedes saben Que todos los equipos En el caso De aislamiento Se deben de cumplir Al igual Supletoriamente Supletoriamente Como dicen Los abogados En corriente En corriente Que le pedimos Corriente nominal En aislamiento En aislamiento Que pedimos Clase de aislamiento En corriente Que pedimos Marco O ajuste máximo Del interruptor En aislamiento Que pedimos Nivel de aislamiento En función De la conexión Antidermal Del neutro De transformador Esto es para evitar Que Solamente aterrizado 100% De nivel de aislamiento ¿Por qué? Porque el neutro No tiene posibilidad De tocar Estable en la palabra Pero si lo conecto A través de una impedancia A través de una resistencia O a través de una lactancia El neutro Tiene posibilidades De flotar Por lo tanto Pediré 133% De aislamiento Y si no conecto El neutro Porque así Lo decide A tierras Eso Pues la misma norma En el 250 Considera sistemas No puestos a tierra Entonces El nivel de aislamiento Tendría que irse Al 173% Porque como ustedes saben Si una fase Se va a tierra El valor de tensión En las demás fases Puede alcanzar Tensión paso a paso Bien Bueno Las distancias mínimas En aire De las partes energizadas Las distancias mínimas A condiciones especiales Hay que probar Los equipos Antes de ponernos En marcha Y bueno Tienen requisitos Para equipo Tienen requisitos Para instalaciones Podríamos Los requisitos Para los edificios Son los edificios De las subestaciones Propias O De las subestaciones De maniobra O de las subestaciones Elevadoras O de las subestaciones Reproductoras Tenemos la subestación De 115 a 132 Bueno En esa norma Se establecen los requisitos Las distancias De la seguridad Que nos tardó bastante En el 110 Y el 30 Trae un poco De cómo calcular El sistema De puesta a tierra Las medidas De seguridad Bueno Después de ese comercial El año 1675 Pasamos a lo que Nuestra norma Así Como decía Línguez Santos Pablo Este Muy poco El año Es el título 4 Entonces En el título 4 Está establecido Que la seguridad Tiene que ser Y darse En condiciones Normales De operación Y en condiciones Bueno Tengo que suspender Perdón Como no me pude Detener Yo mismo Pero Me estoy quitando El tiempo A mi ingeniero Y yo Ya se lo quede Realmente Entonces Para que nos hable Del procedimiento De la conformidad Entonces Disculpen Gracias Gracias